Vamos a ver como colocar la ROM Gingerbread 233 en la Samsung Galaxy Tab 7, lo primero que hacemos es encender la tableta en el modo download, para eso presionamos el botón de volumen hacia abajo y al mismo tiempo el de encendido, la tableta debe entrar en el modo download, miren que se ve con esta imagen, ok, como pueden observar la tableta está conectada al computador con su cable de datos, yo desde el computador voy a ejecutar la orden de handle que me va a permitir entonces, que me va a permitir, disculpen, que me va a permitir flashear la ROM en cuestión, ahí ya le doy, ok, ahora que observamos que empieza la barra de progreso a indicar el estatus del mismo, de la actualización y bueno como esto tarda un tiempo yo voy a adelantar el video, ok, aquí ya está a punto de reiniciarse, ok, ahí vemos el logo de Galaxy Tab, entraremos automáticamente al modo recovery, si su tableta no entra en el modo recovery es porque previamente se han borrado los datos del usuario, en caso de que entre al modo recovery váyanse al wipe del data factory para comenzar con una ROM de cero, de hecho esta parte dura un poco más porque justamente se construye en esta etapa la tal vez que hayamos terminado acá, se nos mostrará el configurador de la tableta para dar todos los parámetros de instalación, bien por ejemplo el idioma, etcétera, de la tableta. Siguiente, 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 finalizar. Bien, ahí ya tenemos nuestra tableta, podemos consultarla haciendo, bueno obviamente porque la tenemos conectada, a ver como es que era la cosa aquí, pulse inicio, ok, podemos ir entonces a menú, configuración, nos vamos a acercar al dispositivo, y ahí vamos a ver la versión, entonces espero que se vea, ahí vemos entonces DOP 3.3, Gracias. .